El número de víctimas por COVID-19 continúa creciendo en Europa, que ya cuenta con cinco países, entre los diez con mayor mortalidad en el mundo. El territorio con más fallecidos en Europa es el Reino Unido, que con 82.096 decesos, el quinto a nivel mundial, ha visto como la pandemia ha provocado que el país haya registrado en 2020 el mayor crecimiento anual de muertes desde la Segunda Guerra Mundial. En 2020, el Reino Unido registró 697.000 muertes, un 15% más que el promedio de fallecimientos registrados en años anteriores y el porcentaje más alto correspondiente a un periodo de 12 meses desde 1940. En segundo lugar, entre los países europeos y sexto en todo el mundo, se encuentra Italia con 79.203 decesos debido a la pandemia, una cifra que no para de crecer y que en las últimas 24 horas ha sumado 616 muertos, un número notablemente mayor que los 448 que se habían registrado en la jornada del lunes. Francia es el tercer país más afectado por muertes por coronavirus en Europa y séptimo en todo el mundo tras alcanzar los 68.197 fallecimientos. Está seguido por Rusia con 61.389 y España que con 52.275 muertes es el décimo país más golpeado por la pandemia a nivel mundial y quinto en el panorama europeo.